Y el día de hoy queremos darle la bienvenida al gran, al único, Ignacio Sosías. ¡Aplausos! ¿Cómo estás Ignacio? Bien, oye, gracias por invitarme a tu rincón, ñoño, me siento como en casa. Exacto, esto no es You Win, hay que decirlo. Sí, no, es verdad, pero tiene algo. Pero tiene algo, ñoño. Sí. Tome los asientos por favor, Ignacio Sosías, de frente, fracasados. No sé, te di la mano, me sentí inmediatamente un 50% más virgen de lo que llegué. ¿Le gustó la presentación? Me encantó, sí, me gustó la parte de la burguesía. Le puse un poquito de color, pero... Sí, está bien, hay que mentir, hay que mentir. Es verdad, eso, Ignacio, había una vez que decían que en el periodismo se miente mucho, no sé si usted piensa lo mismo. Yo creo que más que mucho es todo mentira. Todo mentira. Todo mentira, sí, y lo digo como, me considero el mejor egresado periodismo de Chile. Eso, es importante decirlo. Ignacio Sosías está con nosotros en nuestro segundo capítulo. Ustedes que están ahí conectados a través de Facebook Live y también en el cable, pueden comenzar a mandarle sus saludos, preguntas, comentarios. Vituperios, Vituperios también se aceptan. Ignacio, cuéntanos un poco. Frente Fracasados, el canal que hoy por hoy la lleva, es un canal de periodismo serio, broma, ironía. Es para hablar del autor. Estamos en la misma línea, porque desde que dijiste Vituperio, me tocó una fibra íntima de las frases que me gustan. Hecatombe, parapetados, lantesco, Vituperio. De hecho, probablemente usamos Vituperio prontamente, sí. Vituperio lo utiliza también en su nota. Lo voy a empezar a usar. Es que hoy día me inspiraste, estuvo muy buena. Oye, es un medio serio, es un medio serio. Frente Fracasado es un medio serio que quizás no lo logra, quizás falla. Quizás no logramos ser tan serios como 24 horas, como Tele 13, pero para allá vamos. Un medio serio que fracasa constantemente, por eso se llama Frente Fracasado también. Oye, es verdad, eso es el nombre. ¿Por qué decides ponerle Frente Fracasado? ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea de tu colega? Porque hemos visto también... Claro, Javier Gallegos, sí. Javier Gallegos es un hombre que le hemos visto en diferentes portadas. Incluso la segunda los tituló en una revista el viernes, creo. Sí, pues sí, era así, la trinchera del humor. Por favor, le pusimos Frente Fracasado porque antes nos llamábamos abogados fracasados. Siempre con el fracaso, éramos estudiantes de derecho. Entonces, como nos iba muy mal, nos pusimos a hacer videos. Y esa fue la génesis. En el fondo todo esto, después de un largo camino lleno de aventuras, de decepciones amorosas, llegamos a Frente Fracasado, que es las notas que en el fondo estamos haciendo ahora. Y que cubre la burguesía. La burguesía también ha hecho eco de eso. Oye, Ignacio, ¿tú te sientes más relacionado con el mundo de la televisión? Porque también te hemos visto que te iniciaste por ahí en Chilevisión. Vimos que fuiste parte del Club de la Comedia. Después emigraste a YouTube. Esa transición es parte de una convicción de decir, el mundo va para el Internet, pero fue dando la vida. ¿Cómo te iniciaste? Está buena la pregunta porque nosotros entramos como elenco del Club de la Comedia, pero parece que lo hicimos muy mal. Porque quedamos, no, quedamos de, éramos después públicos. Era como una especie de elenco público. Cuéntame un poco de eso. Es muy bueno porque el director de ese momento partió muy entusiasmado. Y después dijo, mire, ¿sabes qué? Los monólogos, las temáticas. Nosotros hablábamos igual lo que hablábamos en Internet. Entonces hablábamos de drogas, de cuestiones que en el Club de la Comedia eran bien blanqueadas. Porque era el consumo de drogas de pronto cuando tuvo sexo, política, pero no tan blanqueado. Entonces empezamos lentamente a salir de los monólogos. Y lentamente éramos el extra de los sketches. Y después éramos el público. Pero un público pagado. Y de hecho una vez se la probé y dije, ¿sabes qué me voy a ir de una grabación? Estábamos grabando. Imagínate, profesionales, gente. Y dije, ¿sabes qué me voy a ir para ver si alguien se da cuenta? Y me fui a almorzar con Lucas Espinosa, otro compañero. Y comimos, después dijimos, vamos, para la casa. Y nadie se dio cuenta, así de poco necesario grabar. Y no, yo creo que fue al revés un poco igual. Porque siempre hemos estado en Internet. Claro que yo nunca había tenido un canal porque nunca había encontrado algo que ofrecer. Ahora que tenemos este medio serio, podemos entregar eso. Pero no, primero partimos la tele. Y después, de hecho, tele y estándar, en bares, como la experiencia en vivo. Y de ahí nos tomaron e hicieron un casting, una cuestión que grabamos en el pasapoca. Todo muy de la tele, todo muy de la tele. Todo asqueroso, la verdad. Todo asqueroso. Eso fue el... Y llegamos para Internet. ¿Fue la última incursión que tuviste en la televisión? ¿Fue un programa piloto? No, después, claro, pues hicimos, bueno, tuvimos, nos encontramos, pues tuvimos varios los pilotos de CQC. Después hubo un programa que salió a partir de eso, como también pensado para Internet. Pero era buena la intención. Pero la tele, la tele. Ojalá de pronto alguien se abra a pensar lo que decís tú. Como que Internet igual... ¿Sabés qué pasa? Que ya la gente, yo creo que la gente nuestra ya la tele es como... Claro, la tele te ofrece cuestiones normales, pero no sé si es tan necesario... ¿No le pega el televidente que es muy fiel a la televisión? No, pero no, pero no, claro, no, pero la tele, no, pero es que esto sale por tele. Sí, sale por tele. Oye, es que no me había dado ni cuenta, ¿no? Así de original. Oye, Ignacio, estamos revisando un video tuyo que a casi, que al parecer, tú comenzaste a incursionar el guaso a las condas, ¿no? Sí, pues ya, eso es como época de... Probablemente me he hecho un ramo por hacer eso. Porque sí, pues en esa época estudiaba Derecho y eso era una tontera que grabamos de... Es que era de aburrido, esa es la cuestión. Y nos juntamos a estudiar y era tan fome estudiar Derecho, tan fome que terminábamos haciendo esas cosas. Yo tenía ese gorro que lo llevé por una fondra y había visto American Chopper. Entonces yo pensé que si me afeitaba la barba como American Chopper iba a lograr... No, es como un ñoño con la barba de American Chopper. Oye, pero relativamente muy entretenido también lo que podemos ver ahí, eso que está en internet. El internet tiene una historia, tiene un registro, tiene un currículum. A ti te da lo mismo que hay en videos tuyos pasados. Sí. Antes que te identificas con todos, porque hoy día ya vemos una propuesta más formal que el asunto de Frente Fracasado. Y la gente te está conociendo por eso también. Claro, sí, pero es que en internet es como un registro igual va a ser fuerte, porque de pronto sí hay cuestiones. Hay cuestiones de un programa en Chile Edición, ¿no? En verdad es lo mismo. Lo que sí, lo que me importan son las cosas nuevas que vayamos sacando, que sean buenas. Oye, Ignacio Socias, ¿es un youtuber o es un hombre que usa el internet para transferir su idea? ¿Cómo te defines tú? Oh, qué buena pregunta. Porque es verdad que yo no me siento tan youtuber, la verdad. Pero es por los códigos, ¿cachai? Como los códigos de YouTube de pronto siento que no... En verdad no es que no me gusten, es que no los manejo, no. ¿Cómo es generacional? Me gusta Frente Fracasado porque somos un medio, entonces yo puedo hablar como... Soy como el periodista penca que es de Frente Fracasado. Pero así como yo hice la prueba, de hecho deben haber grabaciones horribles, como yo intentando decirlo, hola amigos, suscríbanse. Hola, aquí abajo, aquí estoy con mi amigo Felipe, ahí, eso, ahí... Eso no puedo hacerlo, me sale pésimo. Ah, esa cuestión del... Sí, no, me sale malísimo. Ah, lo intento hacer. Sí, es que me llevo mal también como con los niños de... como que me gusta la distancia un poco. Los niños ratas. O sea, no, no, para nada, de hecho, no, no, o sea, como que hay muchos que nos apoyan, los que están más politizados nos postean como niños ratas, pero es buena onda. No, me llevo mal como con la idea de hola, ¿cachai? Como, ¿cómo están? Eso no, o sea, yo creo que es porque soy muy... yo no era tan simpático, o sea, en el colegio así como de buena onda. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos definir a ese hombre que usa YouTube, pero que no es un YouTuber, por ejemplo? Ah, yo... le dicen... es que me hago una cuestión muy mala la palabra, pero generadores de contenido... YouTube te trata de generador de contenido, te trata de YouTuber, te dice como, hola, generador de contenido. Estos son los tips para... ¿cachai? Hoy me siento más ligado a la comedia, en verdad, ese es mi tema. ¿Siempre es lo que ustedes intentan? Sí, pues sí. El periodismo, en verdad, es una excusa para disfrazar una idea cómica. Oye, las reproducciones que ustedes han tenido, ¿cómo se lidia con eso? Cuando comienza a ver un poco el éxito de tus videos. ¿Tienen una estructura de decir, esto va a pegar, esto no? ¿Cubrimos todo? ¿Aceptan las invitaciones de tus seguidores? ¿Sabes que los seguidores de Frentes a Casado, como se llama... es como un frente, la gente se incluye mucho. Entonces te mandan ideas como, oye, podrían ir a esto, a esto. Hay cosas que no vamos, claro, pero hay varias que hemos oído y que no han llegado de los seguidores, de gente que te escribe, oye, me gustaría que hicieran esto. Hay cosas muy locales igual, porque de pronto es como, mira, en la esquina de mi casa hay un tipo que me cae mal, cúbrelo. Claro, no somos mercenarios tampoco, ¿cachai?